Subriel Matías sigue con problemas para encontrar rivales aparentemente y es que se dice que Eliamparo no aceptó la oferta que se le hizo de pelear contra Subriel en Puerto Rico. Ahora mismo se está mencionando que se le está buscando otro rival a Subriel Matías. Independientemente, se sigue diciendo que la pelea en Puerto Rico se va a materializar, solamente están a la espera de un rival nuevo. ¿Quién te gustaría que sea el próximo rival de Subriel Matías? ¿Quién crees que se atreva a enfrentarse al orgullo de maternillo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Se decía desde hace un tiempo que Subriel Matías venía a pelear a Puerto Rico. Hace unos días atrás, o como dos semanas atrás, se confirma que Subriel Matías firma con Matchroom Boxing, compañía de Eddie Hearn. Matchroom, para que ustedes tengan una idea, es una compañía bien, pero que bien poderosa, en especial en el área de Inglaterra, en Europa, en distintos países de Europa. Ellos son bien poderosos. Hace unos años para, de unos años para acá, están tratando de transicionar a ser una compañía un poco más americana y tienen peleadores americanos firmados trabajando con ellos. Ellos en un momento dado tenían, y aunque no sé si está bajo contrato con ellos, trabajan con Devin Heini, trabajan con nombres grandes como Antonio Yochua, han firmado nombres que vienen creciendo como Van Rodríguez, como Diego Pacheco. Muchos peleadores están firmados con Matchroom Boxing. Y cuando salió la noticia de que junto con su compañía promotora, Fresh Boxing Productions, cuando se habló de que Subriel iba a tener un co-promoting entre estas dos compañías, pues la gente se alegró. Porque es que es positivo, es más dinero en la mesa para él y es un promotor más poderoso a una escala distinta. Obviamente Fresh lo ha llevado hasta el título mundial, pero sabemos que Eddie Hearn tiene más pool a nivel global en términos del boxeo. Pues ¿qué sucede? Cuando vimos eso, todos nos alegramos porque dijimos ok, significa que las peleas ya no van a ser tan difíciles de hacer. Porque todos sabemos cómo es el boxeo. Si tú no tienes padrino, es complicado hacer las peleas grandes. O si tienes un padrino que no es tan poderoso, pues es difícil hacer los combates. ¿Qué pasa? Ahora Subriel Matías tiene un tipo como Eddie Hearn velando por sus intereses, junto con Yomi, que ha trabajado con él muchos años de su carrera, incluso yo creo que desde el principio de su carrera. Pues ¿qué sucede? Creíamos que iba a ser más fácil encontrarle rivales a Subriel y la cosa no es así. Resulta que Le Amparo le están dando la oportunidad de pelear por el título del mundo. Y aunque yo por lo menos no tengo conocimiento de cifra, o sea, yo no te puedo decir Le Amparo pidió 10 millones o 3 millones o 4 millones. No sé cuánto pidió. La cantidad que le ofrecieron Le Amparo no la aceptó para venir a pelear a Puerto Rico contra Subriel Matías. Y yo entiendo que mucha gente dice, ah, pues que le paguen más o lo que sea. Miren, yo estoy de acuerdo con que los boxeadores se ganen todo el dinero que se pueda porque es que ellos ponen su vida en riesgo. Y los boxeadores cuando ponen su vida en riesgo, pues tienen que ser bien pagados. Tienen que ser bien pagados porque está su vida ahí. Su vida está en juego. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas por tu primera oportunidad de título mundial, se espera que tú sepas que tú eres el lado B por lo general y que tú entiendas que quizás esta pelea tú no te vas a ganar lo que tú quieres ganarte. Porque tú lo que quieres es ganarte el cinturón. Una vez yo tengo el cinturón, yo me tiro para atrás y pido lo que yo pido por lo que yo quiera. Porque ahora mismo el que es campeón en 140 libras, si está bien administrado, si tú tienes un cinturón, tú puedes hacer mucho, pero mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. La realidad. Boxeo Puerto Rico dijo algo que me llamó la atención porque dice para ganar más el promotor tiene que tener una ganancia asegurada. Esto es negocio, no es pasión. Y estoy de acuerdo. Charly dice ninguno de los campeones para pelear con él hay que retarlo. Nadie se va a arriesgar con Subriel. Y estoy de acuerdo. Pero miren lo que pasa. Vamos a suponer que a Amparo le dicen mira te vamos a pagar X cantidad. Es menos de lo que tú querías. Ponle un 30% menos. Pero si tú te ganas un maldito título en las 140 libras es una inversión porque en las 140 libras tienes a Rolly Romero que genera dinero. Tienes a Ryan García que genera dinero. Devin Haney genera dinero. O sea, ahora mismo tú eres un campeón en las 140 libras. Vas a tener peleas que te van a pagar bien. Vas a tener peleas que van a ser bien pagas. So, ¿qué tú tienes que hacer? Quizás cojo un poquito menos de dinero en esta por lo que vienen las próximas. Porque te digo algo. Subriel Matías tiene una derrota. Pero el que le gane a Subriel Matías hoy, hoy, en el 2024, se ranquea de una manera que yo no les puedo explicar. Además, vamos a ser honestos aquí. Los demás campeones quieren que Subriel pierda su título para enfrentar un hombre quizás menos peligroso y que quizás le generen hasta más dinero a ellos. Porque es válido. Es válido. Si yo estoy en el negocio del boxeo, ¿qué yo quiero? El menos riesgo posible por el mayor dinero posible. Pues, ¿qué pasa? Si le ganan a Subriel, vamos a suponer que Liam Paro, que es buen peleador, le ganara a Subriel. Otro campeón, como Devin Haney, dice, ok, pues llegó mi momento de unificar. Porque Liam Paro es bueno, pero no es tan bueno como Subriel. Pero se lo ganó. Pues, ¿qué pasa? Si Liam Paro diera el palo y le gana a Subriel Matías, su cabeza vale dinero. Su cabeza vale dinero. Y él lo tiene que saber. So, yo opino, y vuelvo y digo, viéndolo desde afuera, que si tú eres boxeador y estás en el negocio de hacer dinero peleando, es un riesgo que tienes que correr. Las oportunidades de título mundial, si tú eres un hombre grande, eres un Ryan García, o eres alguien que está bien baqueado, las oportunidades pueden llegar más corrido. Pero hay gente que lo que le llega es un chance para treparse. Una. So, es la realidad. Vamos a entrar aquí a YouTube. Godfather, ¿de qué hablan? Llega ahora Godfather. Saludos, brother. Estamos hablando de Subriel Matías, que no consigue arribar. Frontline nos dice, Norberto, ojalá para callarle la boca a Teo y al Pai. Dímelo auténtico. Saludos, saludos al kiosco del boxeo. Subriel se los come con papitas, dice Abo Real. Norberto nos dice, eso va a pasar tarde o temprano, va a ser el Madison en YC. Claro que sí, Norberto. El kiosco dice, ojalá y Teofimo tire un pie al bote con Subriel. Boxeo Puerto Rico nos dice, Subriel es tan peligroso que si se queda sin negocio, el organismo en una pelea cerrada le roba la pelea, anótalo. Muy probable, boxeo. Muy probable. Yaciel nos dice, Subriel se los acuesta a todos en la 140. Saludos a Yaciel El Tonga, que está por ahí. Lo veo guayando con Genio Teo, pero me voy con el mío ojo cerrado. Es que tiene la calidad para hacerlo. Tú sabes que un boxeador que pone presión, por más bonito que tú boxees, si tú tienes un tipo de frente que te puede poner presión, que va al cuerpo desde temprano, te puede ganar. José nos dice, una pregunta. ¿Usted ve MMA y UFC? Menos que boxeo, pero sí, la consumo. La consumo y estoy más o menos al tanto de lo que pasa. Vamos a seguir leyendo acá. Estoy contigo, dice Vudu. Pues es una realidad, es una realidad. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de lo que tenemos? Que Subriel, eventualmente, yo sé que esa pela aquí en Puerto Rico se va a dar. Hay que ver contra quién sería. Saludos al campeón, a Abraham Nova, que está por ahí. Y que el país ni se meta, que le van a dar una galleta también por bocón. Le quieren dar a Teo Junior y a Teo Senior. Por algo le llaman el matarruso a Subriel. Se va a llevar a todo el que se meta en el medio. Es que Subriel tiene un estilo. ¿Ustedes saben cuál también es un peligro de Subriel? Que se haga más popular. Porque a la que Subriel se haga más popular y la gente lo pida ver más. Los peleadores van a tener pocas salidas. Ahora mismo ellos están cortos de rivales en las 140. Porque hay tanto nombre que ya se está enfrentando. Por ejemplo, Heini ahora no... Después de ganar contra Ryan García. Que yo entiendo que debe hacerlo. Si Heini le gana a Ryan, ¿para dónde va a mirar Heini? Tiene que buscar unificar las correas. Y unificar las correas significa Teofimo López, significa Subriel Matías. O sea, son otros nombres. Dice Ángel Kiara. Los campeones de los 70, 80 se exponían más que los de ahora. Es que el negocio era distinto, Ángel. Pero sí, sí es una realidad. De todos esos nombres grandes. ¿Cuál tú crees que al final se trepe con Subriel en 140? Dagú. Yo creo que el más oportunidad que tiene de hacerlo es Heini. Creo que Heini, primero porque trabaja con Eddie Hearn. Y ya eso de por sí hace el negocio más fácil. Porque ahora Subriel firmó con Mushroom. Que es parte, como quien dice, de la misma compañía que Subriel Matías. Yo veo a Heini y es el más posibilidades que tiene. Charis dice que ninguno se trepa. Vamos a ver. Yo creo que la pueden hacer incluso. ¿Tú sabes qué pelea me gusta a mí? Y saludos a Jan Santana que está por ahí. Saludos campeón. A mí me gustaría si Pitbull le gana a Rolly. ¿Ustedes se imaginan Subriel contra Pitbull? Yo voy a Subriel y creo que Subriel se lo gana. Pero hay que decir la verdad. Pitbull es entretenido. Pitbull es entretenido. Pitbull va para el frente. A Pitbull le gusta intercambiar. Sería dura esa. Ha hecho, está bien difícil en verdad. Dice Gagú. Heini tiene más posibilidades y sería buena verla. Sería una buena pelea. Y así estoy contigo. Abril 6. Ponce se rompe. Sí, que Jan en cartelera de Miguel Cotto Promotion va para Ponce. Así que todo el que esté en Puerto Rico y tenga el chance de darse cita allí, que baje para Ponce. Todos andan buscando a García. Es el más que paga sin ser campeón. Literal. Charis. Incluso hubo un revolú todos estos meses de quién era el rival de Ryan. ¿Quién era el rival de Ryan? Todos querían pelear con Ryan. Sin él tener una correa, los campeones estaban buscando a Ryan. So, para que ustedes vean que el dinero cuesta y cuenta a la hora de negociar el mundo.